Arriba compay, así decimos los guajiros, somos lo que somos, dice muchachos, JL y suzón, JL y suzón, eso somos nosotros, JL y suzón, gracias muchachos, JL y suzón. Me llamo Javier Leyva, soy el director del secteto JL y suzón, pertenecemos a la provincia de Holguín y estamos orgullosos de estar defendiendo nuestra música cubana, el son, que es netamente cubano y nos vamos a proyectar a partir del año 2015, lograr llegar a todos los rincones del mundo para que todo el mundo conozca de nuestra música y poder satisfacer el deseo de brindarle a todo el público del mundo esta música y que la disfruten con mucho orgullo, de parte de Javier Leyva, director de, dice, JL y suzón, ay mamá, JL y suzón, el son cubano, JL y suzón, llegó mi hermano, JL y suzón, que rico hay tú es, JL y suzón, yo te lo demostraré, JL y suzón, ahí te veré, JL y suzón, que rico es. JL y suzón.